Me voy con Paloma. Paloma ha estado en Clasillaz para presentarnos, para contarnos el trabajo de alguien muy especial. Vamos a verlo. David Galera trae hasta Almería un nuevo método para hacer música que imparte en Clasillaz y este método es el ritmo con señas. Bueno, David, cuéntame de qué trata este curso de ritmo con señas. Pues básicamente el ritmo con señas es un método en el que, bueno, lo creó Santiago Vázquez, un chileno, que ha divulgado el método por todo el mundo. A día de hoy se practica en China, en Roma, en Málaga también tienen aquí uno en España, en toda Latinoamérica, casi todas. Entonces, claro, es un método que es universal. ¿El objetivo de este curso es para la gente que no sabe leer un pentagrama? Si ya la música de por sí es universal, pues este método tiene la cosa especial de que se puede realizar con señas, con las manos, es decir, cualquier persona puede realizar el método sin necesidad de ningún conocimiento musical o de saber leer ninguna partitura ni nada. David, ¿cómo empezaste en el mundo de la música? David viene de Olula del Río y allí empecé la música. Empecé con ocho años, básicamente, sí, siete u ocho años. Y nada, allí conocí a Luis Tijeras, que fue la persona que nos motivó a todos los niños que estábamos allí. Y, bueno, a día de hoy sigo con la música. Entonces pienso que algo bueno hizo. Empecé con la trompeta, pues, tocando la banda del pueblo y a los dieciocho años vine a Almería. Aquí fue ya donde conocí la Big Bang de Clashy Jazz. Creamos la Gata Blast Band. Luego empecé a tocar con la Causa Swing, Miguel Compani y sucesivamente han venido otros grupos. Bueno, y también me he enterado de que hace el beatbox, ¿no? Pues, digamos que el beatbox también lo aprendí desde pequeñito, digamos, no tan pequeño como la trompeta, pero sí a los 15 años. A los 15 años empecé a descubrir, pues, que con la boca no solamente podríamos realizar sonidos como los que estamos haciendo ahora mismo tú y yo, que es hablar. O no sé, sonidos más básicos, ¿no? Como silbar, cantar. Y descubrí eso que gracias a diferentes posiciones y ejecutando, pues, en diferentes músculos de la boca, podía hacer sonidos, ¿vale? Sonidos diferentes a los que estamos costumbrados a escuchar. Y a partir de ahí me lancé al beatbox. Empecé a descubrir más beatboxers, batallas de beatbox, tutoriales de beatbox y, bueno, gracias a YouTube, pues, digamos que aprendí las nociones básicas de beatbox. Bueno, ¿tiene algún ejemplo de alguna persona que haya estado contigo con algún tipo de necesidad especial? Sí, de hecho tengo un alumno personal, ¿no?, que con él hago beatbox, él es chiquitito, pero dentro de Ritmo Conseña, él, bueno, es magnífico músico, él toca la batería ya desde hace un añito, o no sé, un tiempo, el caso es que la toca muy bien. Y pese a que él no tiene su condición, pero cuando yo hago las indicaciones o cuando estoy, ¿no?, realizando el Ritmo Conseña, él es como que está siempre dentro, ¿no?, aunque no esté mirando, aunque esté a su onda, ¿no?, y de repente, pum, doy la seña y él está ahí. Porque es muy gráfica, es muy explícita, ¿no? Es como el director que todo el mundo vemos en la orquesta, pero sin necesidad de partitura. O sea, todo es única y exclusivamente con las manos. Qué bueno. No os macho.